Es Fuchino Ey, hazlo como lo hago yo, yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, mucho, demasiado de flow Los pollitos dicen pío, pío y yo me río Esto se baila como si te fuera a ser un hijo Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia Esto hay que sentirlo chiste, esto es fuego a la lata Si estás perdido así de medio soy tu mapa Haz lo que tienes que hacer si no te mojaste el papa Baila con actitud que sufren todos los que nos miran Hablando claro, claro, no fuimos demasiado encima A mí no me importa nadie, solo tú y yo A ti no hace falta nada mamita, yo traje de todo esto Te quiero a ti mami nama, yo ni miro pa' la unidad Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti mami nama, yo ni miro pa' la unidad Porque tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Soy un caballo sin dinero pero partiendo fuerte Y alopeando por la vida en busca de una que se estrepa en la silla Y al que encontraste esta que estilla doblame hija Y tú no comes varillas, soy adobo pa' los pollos criollos Mientras te vivo soy un yoyo Yo estiro lo escobado, lo que me salga del foro Nunca he pedido socorro Si Dios me pide mucho pero yo me hago el sordo Serio con los tipos, con las gatas yo me mongo Tengo cal de gordo, porque esto lo entieras mongo Es pa' las guiales perdóname, fui en un viaje Control dame la verde pa' la aterrizaje Oye, te quiero a ti mami nama Yo ni miro pa' la unidad Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti mami nama Yo ni miro pa' la unidad Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Ay, hablo como lo hago yo Yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, demasiado de flow Estás con actitud que sufren todos los que nos miran Hablando claro, claro, nos firmamos demasiado por encima Te quiero a ti mami nama Yo ni miro pa' la unidad Pa' que voy a mirar Te quiero a ti mami nama Tú sabes Yo ni miro pa' la unidad Yo te tengo calderón Con un rinome De varios obreros a la cual le van Hablando claro, pero nos firmamos demasiado por encima Doblamo hija Que tú no comes varillas Doblamo hija Que tú no comes varillas Que tú no comes varillas Doblamo hija Aguanta Que tú no comes varillas Que está el tejo calderón Todo el que te lo hiciera mongo